CARLA BALLESTERO Buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Carla Ballestero. Tengo 45 años y aunque estén no en mi estilo, hoy me veo obligada a realizar un acto de estas características. Estoy enferma. Me diagnosticaron una enfermedad hace tres meses y asisto a sesiones de quimioterapia cada semana desde hace unas cuantas. Este no es mi pelo. Estoy sola, no tengo a nadie. No tengo hijos ni marido y bueno, pues... Ustedes imaginen. ¿Qué? 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 Dios la bendiga. Buenas tardes, señoras y señores. Disculpen las molestias. Perdonen que les interrumpa, pero es que soy madre soltera.